Zayo es una empresa familiar, fabricante de máquina herramienta, que cuenta con una experiencia de más de 60 años en la fabricación de fresadoras y centros de mecanizado en sus instalaciones aquí en Vitoria. Con el paso de los años hemos ido evolucionando y creciendo hasta nuestras instalaciones actuales que cuentan con más de 20.000 metros cuadrados y un equipo formado por cerca de 130 profesionales. Zayo fabrica maquinaria precisa, de gran dimensión y alto contenido tecnológico. Lograr este nivel de precisión cuando las máquinas se montan en las instalaciones de nuestros clientes implica llevar a cabo un proceso complejo de ajuste que se debe repetir anualmente como parte de las tareas de mantenimiento de los equipos. Este proyecto pretende realizar una aproximación muy novedosa a las costosas tareas de ajuste mediante la utilización de nuevas tecnologías digitales y la integración de equipos de medición de última generación. Hemos desarrollado una solución en formato software que junto con un equipo de medición tipo LaserTracker, lo que nos genera es una herramienta de verificación y medición durante todas las etapas de la construcción de una máquina herramienta. Se trata de una solución altamente transversal en la que hemos implicado a nuestro departamento de producción y de calidad que han trabajado de forma síncrona para poder conseguir este tipo de solución. Nuestra solución no solo permite monitorizar y posicionar un cuerpo de grandes dimensiones en el espacio con precisión micrométrica, sino que da un paso más y somos capaces de generar una nube de puntos con respecto a la posición real del objeto en el espacio, guardarlo en ficheros CSV y poder digitalizar toda esa información para poder trazar después cómo está la máquina, cómo tenía que estar y cuál ha sido su ajuste final. Esto nos permite disponer de fotografías muy precisas sobre el estado de la máquina a lo largo del tiempo y nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio de verificación y un servicio de ajuste final para que la máquina siempre aporte la máxima precisión. Trabajando mano a mano con nuestros montadores y ajustadores y con un presupuesto de entre 50.000 y 100.000 euros, hemos podido desarrollar esta solución en un plazo de un año. Se ha conseguido mejorar aún más la precisión de las máquinas Zayer, en particular aquellos modelos que cuentan con alto dinamismo o la capacidad de realizar interpolaciones simultáneas de 5 o 6 ejes, como es el caso de la máquina instalada en Techniker Zayer Arion. Se trata en definitiva de tecnología que aporta un valor tangible a nuestras máquinas y que convence a nuestros clientes. Nuestra filosofía de trabajo sigue siendo la misma, innovación y evolución constante. Y hemos aprendido a mis